... Soy Sergio Díaz, Secretario General del Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias. Realmente el Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias se crea para dar información continua de las nuevas amenazas que están ocurriendo en Internet e informar a la población de los delitos informáticos ya que hay mucho desconocimiento y falta cultura sobre esta materia. Realmente sí, en el Código Penal es claro sobre esta materia. Están tipificados los diferentes delitos informáticos, lo que pasa que la sociedad tiene mucho desconocimiento a la hora de realizar estas actividades en Internet. Recordemos que amenazar, por ejemplo, mediante cualquier red social, como puede ser Facebook, Twitter o el propio WhatsApp, es como si lo hiciésemos en persona, por lo tanto estaría penado. Una captura, entre comillas, sería válida. Debemos recordar que se necesita lo que es a un experto, en este caso a un perito informático, para extraer esas evidencias y poder, mediante un informe técnico, aclarar que ese mensaje no ha sido manipulado. Nosotros tenemos un grave problema ya no solo en Canarias, sino a nivel estatal. Hay que seguir trabajando la prevención, la falta de información por parte de los jóvenes está conllevando que ellos mismos sean los primeros que cometen delitos informáticos. Y recordemos que cuando son menores, en primera instancia, los padres son realmente los responsables. Por lo tanto, nosotros desde el Observatorio de Delitos Informáticos nos estamos encargando de realizar diferentes planes de prevención para eso mismo, para que la ciudadanía, ya no solo los jóvenes, sino también los padres, estén informados y sepan también cómo formar a sus propios hijos. Realmente los padres deben ser conscientes de que ellos son los primeros que tienen que estar informados de cómo se mueven los delitos informáticos, porque son la primera herramienta de educación hacia sus hijos. Entonces, igual que en la calle los padres enseñan a cruzar a los niños cuando lo tienen que hacer, por un paso de peatón, si el semáforo está en verde o en rojo, pues lo mismo tienen que hacer en Internet. Nosotros desde el Observatorio les brindamos diferentes herramientas para que ellos en todo momento estén asesorados y puedan educar lo mejor posible a sus hijos. Sí, recordemos que Internet ha servido para muchas cosas buenas, sobre todo en la manera de evolucionar, ya sea personalmente o para las empresas y en sí en la sociedad. Pero tenemos que tener en cuenta también que hay muchas cosas malas y, por lo tanto, los padres son los primeros que tienen que estar prevenidos para que sus hijos, por ejemplo, no sean capturados a través de mecanismos digitales. Sí, realmente debemos entender que Internet es la vida real. Hay personas, es verdad que hay personas que manejan Internet o se sienten más seguros en Internet creando perfiles falsos, bajo el anonimato, relacionándose con personas que habitualmente no lo harían en la calle, pero debemos entender que realmente si eres capaz de hacerlo en el mundo real, también lo harás en Internet. Realmente la IP es un protocolo de identificación. ¿Cómo un delay? Exactamente. Cuando nosotros nos conectamos a Internet, a través de un router, por ejemplo, o cualquier república, pues bueno, eso tiene una IP. Si supongamos que cogemos, abrimos una cuenta de correo electrónico y mandamos desde ese router, mandamos un mensaje amenazando a una persona, saldría, después cuando salga una investigación, saldría la IP de ese dispositivo. ¿Y si se mata de un cibre? O sea, saldría también la IP de ese dispositivo. Otra cosa es la MAC. La MAC realmente es el, eso sí es el DNI, o sea, es el DNI de todo dispositivo electrónico. En este caso, un móvil, un ordenador, y eso es lo que se conectaría al router y quedaría reflejado en el router. Una vez que empiece la investigación, saldría primero la IP, la IP va a llevar hasta un router, y una vez que se analice el router, se van a ver los diferentes dispositivos que se han conectado con el tiempo, etc. Realmente nosotros estamos detectando desde el observatorio, porque así nos lo han hecho llegar algunos padres y algunos amigos también, de que hay un exceso de estar conectado continuamente a la red, ya no solo al Facebook, sino a los denominados juegos online. Hay juegos online en los que juegas gratuitamente y no te dan la opción, por ejemplo, de pagar, de engañarte, para que sea un juego donde tú realmente puedes percibir dinero. Entonces lo que estamos detectando es un aumento por parte de los jóvenes en los casinos online, que, bueno, que están buscando desesperadamente, algunos de ellos, dinero para realmente jugar, sabiendo que es un peligro constante y no te garantiza nunca que tú recuperes ese dinero invertido. Realmente yo creo que el Observatorio de Delitos Informáticos, por experiencias propias, he sido estafado, he sido amenazado en algunas ocasiones a través de las redes o perfiles falsos, y al final te das cuenta que se necesita un organismo o una institución que realmente pare esto. A partir de ahí me empecé a formar fuera de aquí, de Canarias, a través de cursos de investigación criminal, en delitos informáticos, ya todo eso lo adapté a mi experiencia profesional. Me considero una persona autodidacta que siempre quiere ir a más, siempre está abierta al conocimiento, y a raíz de ahí surgió la creación del Observatorio de Delitos Informáticos para proteger a las personas y sobre todo para eso, para que no les pase lo que me pasó a mí. Bueno, a ver, existen los fiscales de criminalidad informática, debemos tener en cuenta que esto va más, o sea, todos tenemos ya aparatos electrónicos, o sea, de nuevas tecnologías en casa conectadas a Internet, ya sean ordenadores, tablets, móviles, smartphones, televisores y un largo etcétera. Entonces, los delitos informáticos como tal se siguen produciendo y van en aumento, sobre todo hay muchas personas que se han dado cuenta que tras no las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han quedado impunes muchas investigaciones, o sea, no se han llegado a esclarecer muchas investigaciones y por lo tanto la gente se da cuenta que es muy fácil cometer un delito informático a través de la red y sobre todo ganar dinero ilícitamente, es muy fácil, a través de las típicas estafas que vemos ya sean por tarjetas de crédito, estafas en las cuales se vende un artículo, se lo envían y no reciben el dinero, en fin, un montón de estafas. Sí, aparte de eso también por experiencias propias, o sea, la gente no es consciente, pero seguramente hasta tú mismo, Sandro, seguramente en algún momento de tu vida hayas cometido un delito informático. Por ejemplo, poner una aplicación en un móvil con fines de dañar ese móvil o con controlar ese móvil, entrar en un WhatsApp, entrar en un Facebook y hacerse pasar por esa persona, o sea, robarte tu identidad o suplantártela, pues realmente es un delito informático. Debemos entender también que hay personas que graban a otras sexualmente y sin su consentimiento lo suben a Internet, eso también es un delito informático. Después hay otra cosa, como es los grupos del WhatsApp, que sí es verdad que tú puedes compartir, por ejemplo, cuando tú intervienes en una conversación, pero recordemos que siempre que compartas eso, debes proteger lo que son los datos de la otra persona, de una tercera, o sea, sería el nombre y apellido y el número de teléfono, porque si no, podría ser denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sí, exactamente, pues se da cuenta de que hay muchas lagunas, sobre todo con el mundo tecnológico, y bueno, una de las maneras, pues, implementando y castigando todas estas actividades. Sí, nosotros, y yo te abro, yo ya te puedo hablar desde experiencias propias, yo, por ejemplo, los fines de semana no saco el móvil, o sea, lo dejo aislado, me da igual, el mundo no se va a parar si yo no cojo el móvil. Entonces, yo sí les recomiendo a todos los padres, a los jóvenes, que realmente sean conscientes de que la vida pasa rápido, y nosotros no podemos perder el contacto físico con las personas. Y hoy en día, para todo usamos el móvil, para saludar, ya preferimos mandarle un mensaje de WhatsApp que llamar a una persona y decirle, oye, felicidades, que me enteré que es tu cumpleaños, o llamar a los propios padres para decirle un te quiero, eso ya no se utiliza, prefieren mandarle a través de un WhatsApp una carita con un corazón, no es lo mismo, no es lo mismo, no se transmite igual. Por eso les recomiendo que no pierdan nunca el contacto físico con las personas. Nosotros tenemos diferentes mecanismos en Internet para que podáis llegar a nosotros, una de ellas son las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram, a través de Odic Canarias. Y brevemente presentaremos la famosa web que ya llevamos tiempo intentando presentarla, que será la web del Observatorio de Delitos Informáticos, que ahí ya directamente podréis saber toda la materia de delitos informáticos, información continua, planes de prevención, ver continuamente lo que estamos haciendo y también un sistema de alerta donde la ciudadanía pueda estar avisado de las últimas estafas que estamos detectando en Canarias.